de la ciudad de México. Amigos, televidentes, bienvenidos a un programa, a la segunda emisión de su programa de Última Hora Ecuador, espacio informativo donde les contamos las noticias más importantes en el ámbito nacional e internacional. Síganos a través de nuestras redes sociales, arroba Última Hora Ecuador, donde estamos actualizando la información minuto a minuto. Con esto empezamos con una entrevista. En nuestros estudios nos acompaña el economista Cristian Vega Quesada, gestor para la construcción del Parque Industrial de la Alcaldía de Machala. Bienvenido, economista. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un proyecto bastante ambicioso, un proyecto que ya lo tiene Guayaquil, Cuenca, Quito, pero que no tiene Machala, la capital de los orenses, una de las provincias más productivas y más ricas que tiene el país. ¿Por qué se ha demorado tanto este proyecto en poderse cristalizar? Pues, te comentaré, si bien es cierto, el Machala industrializada es una de las propuestas con la cual el actual alcalde inició su proceso. La necesidad de poder definir esta área industrial involucra un proceso de planificación previo. Cuando iniciamos este periodo, nosotros nos encontramos con un plan de ordenamiento territorial que estaba actualizándose y un plan de uso y gestión de suelo que aún se encontraba construyendo. Una vez que culminaron estos procesos, que son parte de la normativa que deben cumplir los GAT, ahora sí se puede definir el área donde se van a desarrollar estas actividades industriales. Es por ello que el siguiente paso, una vez que fue aprobado el plan de uso y gestión de suelo, es generar la ordenanza para definir cuál es el área, el estudio de riesgo, el estudio de movilidad y definir las vías de acceso a este polígono para actividades industriales. Y bueno, lo que usted menciona, ¿dónde estará ubicado? ¿En una zona estratégica dentro de Machala, las afueras de Machala, en el casco urbano, en la zona rural? ¿Dónde estará ubicado? El proyecto está definido inclusive por estudios que se han realizado por universidades particulares, consolidando el tema del acceso vial que no esté cerca al área urbana, en virtud de que estas actividades tienen que tener un margen de protección y alejarse de la actividad residencial que es la propia dentro del área urbana. Se consolida en aproximadamente un polígono de 350 hectáreas útiles para el desarrollo de esta actividad. Se encuentra entre dos vías principales, dos arterias principales que van a ser el acceso a la ciudad. Una es la vía Avalosa y la otra es la vía Pajonal. Bueno, este proyecto ya ha ingresado al sistema del CERCOV. De no ser así, ¿cuánto lo hará? Una de las actividades como gestor, una vez que fui encargado por el señor alcalde, es casualmente consolidar con quienes van a ser los usuarios, con quienes van a poder servirse de esta área para poder ordenar la ciudad. Todas las actividades industriales que en este momento se encuentran dentro del área urbana se van a desarrollar aquí, en este parque industrial. Esta área específicamente se ha definido para que pueda consolidarse con servicios, como por ejemplo el tema de las bodegas industriales, ¿sí? Y esta definición permite que pueda tener un acceso y conexión, sobre todo, para dinamizar el puerto de la ciudad, que es Puerto Bolívar. Bueno, ¿en qué procesos actualmente se encuentra la construcción de esta importante obra que va a tener de gran envergadura dentro de la provincia del Oro, principalmente en la capital? En este momento nosotros nos encontramos con lo que el municipio, en este caso, debe dar como punto de partida para que con los privados, específicamente que esa es una de las estrategias y lo que sobre todo la apertura y transparencia que tiene la actual administración con el alcalde, el ingeniero Darío Macas, es el hecho de que ahora que yo ya he definido el área, ya tengo el estudio de riesgos, ya tengo el estudio de vialidad, una de las competencias que se me ha encargado como gestor es poder recoger las propuestas que vengan tanto de los públicos como de los privados, para poder definir el modelo ideal para que esta iniciativa primero pueda ser eficiente y eficaz, eficiente en que se pueda consolidar en un tiempo específico, pueda desarrollarse por fases y no sea sólo nada más un proyecto en papeles, que es lo que le ha sucedido a algunas áreas que se han querido desarrollar con este tema industrial. Es por eso que los actores que en este caso van a dinamizar este proyecto es los privados, ya con algunas propuestas y esas son el baremo específicamente de iniciativas que van a ser expuestas a la alcaldía, que van a ser expuestas al seno del consejo y también reguladas por un marco normativo que tiene que ser avalizado por la asamblea nacional y por aquellos órganos que permitan por ejemplo el incentivo tributario para poder asentarse con estas actividades. Bueno y ese modelo ideal que usted menciona que se está buscando a través de la práctica o de la comunicación con algunos gestores y con algunas empresas multinacionales, nacionales y también con empresarios, ¿ya va teniendo forma? Sí, una de las iniciativas es poder generar una concesión, ¿sí? De esta área para los industriales, para quienes van a ser y van a dar este servicio, de tal forma que las inversiones puedan permitirse, en este caso canalizar fondos o créditos no reembolsables en algunos casos o con un interés competitivo, de tal manera que en un mediano plazo poder consolidar aquellas pymes, ¿sí? Pequeñas empresas que están en crecimiento, para que una vez con esa área consolidada poder ya hacer una transformación de aquellas industrias ya maduras que se encuentran hoy dentro de la ciudad. Bueno, todavía es una idea, es un proyecto que todavía, si bien es cierto, va desarrollándose o va de paso a paso, tal vez un poco lento, pero bueno, la cuestión es que ya tienen el proyecto y tienen la idea en sí. Los oferentes, tal vez ya tienen oferentes, son nacionales e internacionales, van a darle la oportunidad o se van a centrar más en el tema del nacional o en el tema del presupuesto. En este caso, nosotros tenemos un estudio donde define por tamaños de parques industriales tipo de 20 hectáreas, de 80 hectáreas o de 200 hectáreas. El área que nosotros hemos definido es de 350 hectáreas útiles. Varía con un costo, ¿sí? Por metro cuadrado de entre 53.3 dólares por metro cuadrado hasta 45 dólares por metro cuadrado. Esos son los costos referenciales que tenemos de un estudio inclusive que nos lo ha suministrado el Mipro. Con esos valores, nosotros ya hemos aperturado acercamientos con industrias, en este caso nacionales, y también el interés de un consorcio que ya tiene parques industriales en Arequipa y está interesado en poder hermanar y desarrollar esta iniciativa. Nuestra intención primero es servir a aquellas industrias que se encuentran dentro de la parte urbana para poder darles una alternativa de un área donde puedan desarrollar su actividad económica y puedan servirse de los servicios específicamente en cuanto a cuestiones ambientales, en cuanto a logística que esta área prevé. Una vez que podamos servir a estos industriales que ya se encuentran dentro de la zona, poder en este caso ampliar el espacio para que puedan venir aquellas industrias que vienen tanto desde la SUAI como desde Guayaquil han mostrado el interés. Bueno, esta pregunta vendría a ser un poco más política y me gustaría hacerla porque hay muchos interesados en conocerla y es justamente si llegarse al tema político, estamos en una campaña preelectoral, digamos que ya llega el 5 de febrero del 2023, el alcalde Darío Macas no es reelecto, ¿este proyecto continuará o se quedará estancado? Este proyecto está incorporado dentro del plan de uso y gestión de suelo, que en este caso es un plan que de acuerdo a la norma dura 12 años y es de obligación para el GAT cumplirlo. En todo caso nosotros nos encontramos a través de la gestión desarrollando alternativas y propuestas que como digo van a ser analizadas por el seno del consejo cantonal y el seno del consejo cantonal en su pleno definirá cuáles son las propuestas que tanto económica como técnicamente resulten viables y sostenibles, porque lo que queremos es generar una solución para los industriales dentro del cantón Machado. Bueno, una pregunta importantísima, ¿de cuánta inversión se está hablando dentro de este proyecto? Para aproximadamente, para el parque industrial de 200 hectáreas estamos hablando de poco más de 82 millones de dólares. 82 millones de dólares que ya se tiene en caja o que se va de alguna u otra forma a realizar algún tipo de convenio con alguna banca privada. En este caso la gestión es, hay un grupo de inversionistas privados que está interesado en desarrollarlo, que por supuesto por la envergadura de la inversión tendrían que generar un financiamiento externo para este tipo de iniciativas. La CAF es un organismo multilateral que efectivamente está interesado en ordenar las ciudades y en contribuir a esto y definitivamente se generarían, por ejemplo, en iniciativas 80-20, 20% inversión privada y 80% con financiamiento de estos organismos. Bueno, algo importante también es que usted justamente se encuentra aquí en la urbe porteña, acá en Guayaquil, para de alguna u otra forma realizar alianzas estratégicas con empresarios. ¿Qué hay de eso? Así es, hemos tenido ya algunas reuniones de trabajo. La definición es poder generar un conglomerado tanto de los industriales y las experiencias que ya han tenido tanto en Guayaquil como en Cuenca, que son específicamente dos zonas claramente desarrolladas en temas industriales y poder tomar aquellos casos exitosos, porque el objetivo es tratar de, con las iniciativas que ya han dado resultado, implantarlas y consolidarlas en la ciudad de Machala. Muchísimas gracias, economista. Hemos llegado al final de este conversatorio, pero nosotros estaremos dándole seguimiento a esta importante noticia y a este importante proyecto que se va a desarrollar dentro de Machala. Muchísimas gracias por la invitación. Los invitamos también a la ciudad de Machala para que puedan conocerla si no la conocen y para que puedan disfrutar de todo el desarrollo que en este momento representa la capital bananera del mundo.